¿Qué es lo que me pasa a mí? Para tener esa oportunidad de jugar. No, es el caso de todo. Nosotros sabemos el día del partido, dos horas antes de jugar o una hora y media cuando es la charla previa a ese encuentro. Sabemos quiénes arrancan de inicio. No nos dice durante la semana quién va a jugar o no, sino que hay que prepararse siempre para ir. Es una faceta que estamos trabajando mucho porque la verdad que los equipos también contra nosotros recurren mucho a ese aspecto. Era lo que me esperaba. La verdad que lo que más me ha sorprendido es el trato de toda la gente que trabaja alrededor nuestro. La verdad que me he encontrado con gente muy humana, con gente que trata de adaptarte lo más rápido posible a todos los aspectos que forman en el club. Bueno, se afronta de la manera que tienes que estar concentrado, muy pendiente de todas las acciones del partido. Porque pasan muchos minutos y no te toca intervenir y cuando lo tienes que hacer tienes que estar al 100 en cada jugada y por ende también la concentración tiene que ser al máximo. Ha sido y es de las mejores, la verdad que entre los tres tenemos una muy buena competencia. La verdad que eso también ayuda mucho que nosotros subamos el nivel a no encontrar el relajo en ningún momento. Y la verdad que la convivencia es muy buena. Gracias.